Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos. Universidad de Chile sumaría ingresos desde Coro Coro por un traspaso al extranjero. Comencemos. En el vibrante mundo del fútbol, las rivalidades y los encuentros trascienden las fronteras del terreno de juego. La eterna contienda entre la Universidad de Chile y Coro Coro toma un giro inesperado que no solo afecta las gradas y los cánticos de los fanáticos, sino que también podría tener un impacto financiero significativo en uno de los clubes. Recientemente ha surgido la noticia de que los azules podrían sumar ingresos provenientes de su archirrival Coro Coro, pero este peculiar desenlace no se trata de una transferencia dentro del país, sino de un traspaso al extranjero. El trasfondo de esta inusual situación reside en los pormenores de un posible movimiento de un jugador. Los rumores y especulaciones en el mundo del fútbol no son desconocidos, y esta vez, el destino podría llevar a un futbolista de Coro Coro a probar suerte en tierras foráneas. Si este traspaso llegara a concretarse, se abriría una puerta inesperada para la Universidad de Chile, un ingreso que provendría de su archienemigo. Esta coyuntura plantea una dinámica única en el mundo del fútbol, donde las rivalidades históricas se entrelazan con las finanzas de los clubes de una manera inusual y sorprendente. Pese a que hace unos días no hubo un pronunciamiento oficial respecto de la oferta de casi 7 millones de dólares que el Union Saint-Juloas belga habría hecho por el delantero juvenil de Coro Coro, Damián Pizarro, en Universidad de Chile sacan cuentas alegres ante el inminente traspaso debido a que de ese monto un 0.75% debería parar en las arcas azules por concepto de derechos formativos del jugador. Una propuesta que si bien no ha sido formalizada, podría ser evaluada en los próximos días, según detallaron algunos informes. En la misma línea, otros medios apuntan que de concretarse las tratativas, ya sea en esta ventana de traspasos en Europa o a fines de año, el monto que reciba el cacique deberá compartirlo con la U. Esto, debido al pasado de Pizarro por las divisiones inferiores de los universitarios antes de finalizar su proceso formativo en Coro Coro, club dueño de su pase y donde el delantero ha hecho sus primeras armas en el profesionalismo. Damián Pizarro podría estar viviendo sus últimos días en Coro Coro, ya que el mercado de pases en Europa apunta a Bélgica como su posible próximo destino, algo que hace que en la U empiecen a frotarse las manos, detallan algunos informes. El mecanismo de solidaridad establecido por la FIFA apunta que de la venta total del atacante del cacique, un 0.75% de aquel monto será el que se vaya a las arcas azules, por el tiempo que Pizarro jugó de azul como juvenil, señalaron. Un mecanismo que ayudaría económicamente al elenco de los azules. ¿Y tú, qué opinas sobre de qué Universidad de Chile sumaría ingresos desde Coro Coro por un traspaso al extranjero? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este vídeo y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este vídeo con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.